It feels so right now, hold me tight Tell me I'm the only one And then I might Never be the only one Vos he leído en alguna nota que te han hecho que Tiene su vida propia, su autonomía de vuelo, ¿no? No digo que es incontrolable por vos, pero que Una vez puesto ya en la escena y en el laburo Tiene ya su dinámica y su propio... Su texto, su habla, todo O sea, yo con Piripincho puedo hacer cosas que jamás me animaría a hacer Fuera de Piripincho Es más, a mí una vez me buscó Pablo Granado Que hacía las cámaras ocultas en aquella época Sí, me acuerdo Propuesta joven llamaba ¿Eh? Propuesta joven llamaba el programa Bueno Hacía las cámaras ocultas Cuando él empezó Rubio, estaban todos los chicos que laburan ahora Bueno, no sé, antes creo que era ¿En el cable? Sí, fue eso 89, 90 Claro Y él me dijo si yo quería hacer las cámaras ocultas Yo digo, sí, sí Pero a la noche Empecé, pues yo no me voy a animar a hacer eso Porque yo con la cámara ahí yo te hago lo que quieras Pero ocultas sería como natural yo Sí, sí, como vida real Y de verdad Como Piripincho también lo haría Y la verdad que no me... Era como que me costaba entrar en ese juego con las personas que pasaban Me costó y no lo pude hacer ¿Qué lo hiciste? No, se dio cuenta a él ¿Qué no podía hacerlo? Porque yo no me di cuenta que tenía el micrófono Ajá Y le dije al otro Yo no me animo, no sé qué le dije Y él lo escuchó Ah, lo escuchó y dijo Bueno, bueno, no te vamos a torturar No, porque tuve bastantes pruebas de hacer Y era como que uno Yo terminaba encarando a las personas como más débiles No sé, era como que los demás Otro no me animaba a meter Corresponde preguntarle En el 80 vos qué edad tenías Eh... 29 Por eso, 30 pirulos, cerca de los 30 ¿Y por qué no te quedaste en Buenos Aires? La pregunta Porque me hinché de... En televisión pasa eso un poco Que vos sos la figura Y después, boom Y cuando terminé el programa tenés que pedir permiso Encima a mí no me conocían personalmente Claro, tenía el personaje Pelopincho, fa, fa, fa Y yo entraba así Y nadie sabe quién era Tampoco Y bueno, todo ese manejo de buscar Y buscar, y buscar Y yo tenía la sala ya acá Y dije, ¿qué tengo que...? He llegado a tener que poner el pie Para que no me cierren la puerta en ese momento De... Tienes que esperar Que te quiero mostrar Te quiero decir Y me acuerdo que ese día dije Bueno, aparte era una... Bueno, bastante jodida Sí, de los milicos y todo eso, ¿no? Sí, que era arreglar Con cosas transardes, cosas terribles Sí, sí, espantosa Y entonces dije Que yo, uno va a llevar la foto De la cosa para que... Porque no existían ni los castings Ahí era dedo O porque... Tinguitingui Y dije, yo tengo la sala Que puedo hacer lo que se me cante a mí hacer Y qué voy a estar acá Metiendo la pata en una puerta Para estar, no sé... Y ahí fue que dije Ah, me vuelvo y hago algo en el teatro Y ahí... Y bueno, ahí empecé A generar yo mis cosas Y en realidad hago lo que quiero hacer Eso te iba a decir, ¿no? Y satisfecho En la medida en que efectivamente Hacé lo que querés Sí, hago lo que quiero O sea, yo con el teatro Yo sé que... Yo escribo también Me encanta escribir Escribo también novelas Pero lo que más escribo es teatro Porque yo sé que... Si escribo teatro Yo sé que lo voy a hacer Sea como sea lo voy a hacer Tenga plata, no tenga plata Tenga actores o no tenga actores Hago de seis personajes De cuatro, de tres, de dos O de uno de última Y lo hago yo Y sé que eso lo puedo llegar a realizar Y lo hago realmente Bueno, es un esfuerzo Terrible Porque como vos decías antes Es... Sí, sí, es todo Económico De fuerza física De tiempo De dejar otras cosas Pero ya estoy resignado Bueno, pero digamos que en el caso tuyo Ha habido una suerte, digamos De inercia familiar, ¿no? Están todos embarcados, digamos Claro Sí, eso entonces es una ventaja No sé si es bueno o malo, ¿no? En un momento cada uno lo debe pensar también No es muy bueno Todo el día laburando Y todo el día en casa también No, no es muy bueno Eso tampoco Sí, mis dos Yo tengo tres hijos Una chica y dos varones Un hijo está en Madrid Haciendo lo mismo que yo acá Además yo doy clase También es otra cosa Que me gusta La docencia Formar gente, sí Y... ¿Tenés alguno en Madrid Que está haciendo este laburo? Sí, tal cual lo mismo Bien Bueno, él no es arquitecto Es diseñador gráfico Pero es actor y da clase Bien Y el otro es cantante Pero también actor Y también da clase Bien ¿Y la nena? Y la nena Por el momento Atiende el bar del teatro Ahora Y se dedicó en un tiempo A la actuación Pero está como En la etapa de rebelión Bien, está bien Todos los tres Los tres lo pasaron En esa etapa de rebelión ¿Y vos en el momento La pasaste también? ¿Qué? ¿La etapa de rebelión La pasaste buena en el momento? ¿Con el teatro? Sí No, jamás Nunca ¿Vos todavía no? Sí, sí, sí Capaz que no No, la tuve Tres meses A Brasil Dije, va, chao Me dedico a la arquitectura Me voy a vivir a Córdoba Que se vaya a miércoles Bueno, y no Y no pude La arquitectura que quise hacer Fue muy Efímera Porque acostumbrarse A la escenografía Se me cae El arbañil me decía A mí lo que tenía que hacer Y yo decía No, esto pongamos así Pero esto le tenía que poner hierro Claro, claro Le decía yo Sí, sí Pongámosle hierro Vos lo que armabas Eran escenografías No armabas casa Para vivir Igual, bueno No me salió bien eso Y no No puedo estar sin Sin etapa No puedo estar más de dos meses Creo que no puedo No Bien Tenés una nieta también Tres nietas Tres nietas Pero una con especial apego con vos Sí, porque tiene Tuvo capacidad Tiene Una discapacidad Una discapacidad Producto de una mala praxis De un sanatorio Eso fue lo peor Para mí Porque uno cuando a veces piensa Pensar que esta chica Podría estar bien Claro Y por una negligencia Y una cosa Bueno Pero me dedico muy a ella Realmente Bueno, yo trabajo también De la expresión corporal Del cuerpo Trabajo mucho Investigo Y con ella más Claro Porque es como una maestra Yo creo De lo que es la Ella está siempre sonriente Siempre alegre A pesar de que no puede caminar No puede hablar Ella se comunica No sé Con otra forma Sí Y bueno Me aboco mucho a ella Porque sé que la puedo ayudar Y no sé Me aboco bastante Perfecto Bueno Terminamos nosotros Con un ejercicio de imaginación Que es Si tenés esta noche La posibilidad de hacer ¿Cociná? Sí Además las parlas fritas Cociná Cociná bien No Ah, no Cociná Cocino Como cuando no puedo hacer Algo artístico Con lo que hay Agarro papa Lo que no cuento Y no carma Hay hombre La papa En cualquier momento Así íbamos todos presos Ahora Podría invitar cinco personas Pueden ser conocidos O no Nuestros Pueden estar vivos Pueden ser personajes De historia Lo que vos quieras ¿A quién invitaría Esta noche a cenar? Invitaría a mi hijo Que está en Madrid En Madrid Que venga un rato Hace como dos años Que no lo veo A Charles Chaplin A Federico Fellini A Podría ser A Valeria Massa Estaba muy enamorado Por el cupo Estuviste muy enamorado De Valeria ¿De qué me falta? Uno más Si querés Mirá que Valeria Viene siempre con gravier Está al lado de ella Con el facturador Además Este Tengo una anécdota Yo también Una vez le hicimos Pobre la remera Rosario 12 Le sacamos la foto Cumplíamos 10 años Y la publicamos en la tapa Mandó una carta de documento El dorima Diciendo flaco Para flaco no Paren porque nosotros Con esto cobramos Le tuve que mandar Los negativos Se lo dije ahora Cuando lo vi el año pasado En Italia Le tuvimos que mandar Los negativos Para decir Nunca más la vamos a usar Porque la habíamos usado La imagen de Valeria Massa Con la remera que decía Rosario 12 En la tapa del diario La día dañó Esa fue mi anécdota Con Valeria Massa Terrible Tristísimo Bueno ¿Quién agregamos a la mesa? Y lo invitaría a Mirko Aguchín Que fue mi gran maestro Para que me haga de intérprete Con algunos Con Fedele Con Fedele Digamos Voy a estar ya Lo más o menos Va Con Chaplin Con Chaplin Si no sé No sé Bueno Fue un gusto Que vaya todo bien Salud 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 ¡Suscríbete al canal!